Cálculos estadísticos en lenguaje de programación Aprender a calcular valores estadísticos mediante la programación te permitirá manejar datos de manera automática desde cualquier otra herramienta como un sitio web o una aplicación móvil. Para calcular la media, la desviación estándar y graficar histogramas requieres las siguientes bibliotecas. Usa el siguiente ejemplo para definir el problema. El Área de Recursos Humanos aplicó una prueba psicométrica a 720 de sus empleados para saber cuál es la calificación media de su personal, quiénes se salen del rango normal y qué calificaciones fueron más frecuentes. Sigue estos pasos para preparar los datos. Importa las bibliotecas antes mencionadas. Carga y selecciona los datos desde un punto CSV a una variable. Utiliza los métodos min para calcular la media, std para calcular la desviación estándar, median para calcular la mediana, bar para calcular la varianza. Guarda todos estos datos en sus respectivas variables para que puedas utilizarlos después. Debes pasar los datos que obtuviste del CSV a un arreglo, para que posteriormente los apliques a una gráfica. Una vez teniendo los datos listos, sigue estos pasos para graficar el histograma. Usa el método de la biblioteca y agrega como parámetros el arreglo de datos y el número de secciones requeridos para dividir la gráfica. Traza la media de color azul con el comando Haz dos líneas para graficar la desviación estándar, restando y sumando el valor de la desviación estándar al valor de la media respectivamente. Por último, muestra la gráfica con el comando werdenp Costa meter con la minería contra el candidato. vamos a liberar el contexto de la cáncer y Agrega ostariot se produceotiza, la crystal esta en función de la dis arroganta y primero sonidos ya estándar. nos glúbbamos en la mayoría media fiscal y agrega con la de la coelta. trade alares y es 190, Gracias.